Ya estamos en Myanmar, nuestro cuarto y último país en el sudeste asiático y en concreto estamos en la ciudad de Pa'an a ver qué nos ofrece esta ciudad y sobre todo sus alrededores sí porque el centro hemos venido a la pagoda de Yek que es un templo un poquito rarete y un poquito siniestro sí y no tiene nada especial ahora vamos a ir a mirar otra pagoda a ver si podemos hacer un poquito de meditación sí que hay que seguir practicando después del retiro vamos allá aquí tenemos el reloj del pueblo el reloj de la plaza principal y es un reloj que data de 1750 ahí tenéis el mecanismo de antaño que se utilizaba hace 200 años y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! día Myanmar, segundo día Pahan y hoy nos toca recorrer todo este área en busca de pagodas, templos y cuevas. Algunas veces incluso juntas, templos dentro de cuevas como es el caso del templo de...? Yo qué sé. Yo qué sé, muy Myanmar es. No, 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 no. Corciélagos 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 Llevamos ya dos días aquí en Myanmar y sí que estamos notando muchísimas diferencias respecto a Tailandia. Para empezar, la economía es mucho más baja, tiene muchos menos recursos, la etnia sí que se notan mucho los rasgos físicos que estamos en otro lugar. Es curioso como una frontera puede cambiar tanto. Sí, que hay algunos que sí que se parecen, digamos, a los tailandeses, pero hay otros que son totalmente indios. Sí, son mucho más morenos, hay mucha más mezcla étnica. Y también otra cosa que a mí me ha chocado es que en Occidente nos están vendiendo Myanmar como un país que tiene problemas religiosos, porque son religiosos extremistas y tienen problemas con los rojillas. Y de momento hemos visto, pues, un templo budista, bueno, dos templos budistas totalmente distintos entre sí, un templo hinduista y una mezquita musulmana. Sí, en una misma ciudad conviviendo, o sea que... No sé, habrá que investigar un poco más. La ignorancia, pero sí, supongo que solo nos cuentan una parte de la realidad. No sé, supongo que solo nos está bajando. No sé, supongo que solo nos está fallando en la board delしました. Gracias por ver el video. Bueno, estamos visitando varios templos, pagodas y cuevas con templos incluidos por aquí, por Panang, y estamos viendo que el concepto de templo aquí en Myanmar es muy diferente al resto de Asia, porque en los otros países vale que el estilo podía variar de un país a otro, pero había como un formato estándar de edificio central donde está el Buda Grande y alrededor en el jardín, pues varios edificios más, pero aquí no existe ese edificio central, entonces como, no sé, estatuas puestas y pagodas, pero no hay ningún orden, entonces es como muy curioso y todos los templos entre sí son súper diferentes. Y también otra cosa que me está llamando la atención es que hay mucho turismo local, no sé si llamarlo turismo porque igual es como quien se va a la iglesia a rezar un domingo, pero hay mucha gente en los templos, creemos que hoy es fiesta porque hay muchos niños y muchas familias que deberían estar trabajando en el colegio, pero si quitásemos a la gente local es que estamos dos guiris, o sea, así como en Tailandia muchas veces éramos muchísimos guiris con cuatro locales, aquí al revés, y Israel tiene sueño y se ha quemado, ¿dónde estás? Aquí, fresa y nata, no se ve, se ha quemado mucho. Gracias. 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 Gracias.